Bueno, primero de todo, Adrián, Paco, muchísimas gracias por la invitación y os quiero dar, solo os puedo dar la enhorabuena y las felicidades por organizar algo que desde aquí es impresionante. Unir tanta gente un sábado es impresionante, ¿no? La calidad de los ponentes que he podido escuchar es excelente. La parte de los mineros son muy buenas minas. Realmente que, como decía, gestioné durante muchos años, antes lo comentábamos, del 2007 al 2011 gestioné un fondo de minas. Así que años muy interesantes. Así que tengo algo de minero, pero hoy no voy a explicar nada de minas. Hoy voy a explicar una compañía que se llama Soitec. Es una compañía francesa que se dedica justamente a hacer esto que se ve aquí. Esto que se ve aquí no son discos de vinilo. Aquellos que tenemos más primaveras en nuestras espaldas sabrá lo que es un disco de vinilo. Esos que se rayaban, que lo poníamos, que bueno, que lo cuidábamos un montón. Esos discos de vinilo que se llaman obleas o que en inglés mola más, wafers. ¿Vale? Pues bien, los wafers para qué sirven, las obleas para qué sirven. Esto lo que se hace es a través de un tubo de silicio. Bueno, se hacen unos cortes que son estos que veis aquí. Y luego al final lo que se hacen en estos bloques, en estos discos de vinilo, se ponen en una máquina de ASML. Algunos de vosotros seguramente conocéis a esta compañía. Y lo que hacen es dibujar un chip. ¿Sí? Dibujan un chip y luego de este dibujo del chip, que lo que te hacen es dibujar cuál es el edificio, vienen otras máquinas, como por ejemplo ASML Internacional, que lo que te hacen es la pintura dentro de ese chip. Pues hoy voy a explicar de esto. Antes de entrar un poco en la profundidad, me gustaría recordar, no sé si algunos de vosotros habéis visto un vídeo que es de atención, que significa mucho de atención y si no, luego os invito a que lo busquéis por YouTube, que es un vídeo en el cual se ve un grupo de jugadores que se van pasando unas pelotas de básquet. Y te preguntan cuántas veces se pasan el equipo blanco la pelota de básquet. Tú te fijas, dura un minuto el vídeo, es espectacular, vienes mirando veces 19, 18, 20, 22. Y luego al final del vídeo dice, ¿te has dado cuenta que ha pasado un mono haciendo así por detrás? Y realmente la primera vez que lo ves, no te das cuenta. Los que ríen es que seguramente no han visto el vídeo. A mí me pasó y luego ves el mono y luego no puedes poder dejar de ver el mono. Y tú piensas que realmente eso es falso, que al final que lo han puesto en un segundo vídeo. No, no, tú mismo estabas viendo. Pues bien, este paralelismo es lo que quiero enseñaros hoy. Muchas veces lo que vemos en esta compañía son los pases. Son los pases. Lo que os quiero mostrar hoy es dónde está el mono en esta compañía. Pues empezamos. Soitec es una compañía francesa, líder mundial en Silicon On Insulate. Luego entraremos un poco en detalle qué es todo esto. Y lo que hacen es justamente lo que os he explicado. Pues toman los wafers, las obleas, ya cortadas. Y lo que hacen ellos es un pelín corte más, un pelín mejor. Hacen una, ponen las cosas por el medio. Y los segmentos que están principalmente es teléfonos, un 70% de su EBITDA provienen de los teléfonos, autos e industria. Y aquí es donde vienen los pases. La gente dice, cada 70% de teléfonos, ¿qué está diciendo Apple? ¿Qué nos ha dicho Apple? Apple nos ha dicho que el número de teléfonos móviles, los smartphones, pues irá a la baja, ¿verdad? Pues porque al final ya se ha alcanzado su nivel de plató, ahora suele ir la reposición, como cuestan cada vez más dinero los teléfonos móviles, se alargan mucho más. El simple hecho de alargar la reposición del teléfono implica de facto una bajada de oferta. ¿Sí? Pues si vemos esto, decimos que una compañía como esta, tecnológica como esta, invirtiendo en teléfonos, va, mal vamos. Evolución en bolsa del año pasado, pues justamente se vio. Pero esto no es lo que quiero decir. Soy tech, es algo tan parecido como cortar jamón y hacer las galletas Oreo. Yo tengo un jamón en casa, lo corto y ya os digo yo que el corte es un arte. ¿Sí? Es un arte. Es como la tortilla. ¿Quién hace las mejores tortillas del mundo? Tu madre. ¿Sí o no? ¿Sí? No la tuya, la mía. La mía hace buenísima. ¿Sí? Porque es un arte. Nuestras madres hacen tortillas que son artes. O nuestros padres. ¿Sí? O nuestra pareja. Y tú la quieres hacer lo mismo con los mismos huevos, con la misma sartén, con la misma... ¿Y cómo te sale? No te sale igual. Esto es el arte. Aquí hay un know-how espectacular. Y es el corte. ¿Por qué? Porque toman la oblea, ya cortada, y de esa oblea que es 1,8 milímetros, lo cortan y lo pueden llegar a cortar hasta 10 veces. En una base de silicio. Pero es que en coches lo hacen de silicon carbide. El carbonato de silicio, que se le llama, es el elemento más duro del mundo. Solo por detrás, solo por detrás del diamante. ¿Sí? O sea, solo por detrás del diamante. Pues bien, ellos de una oblea como esta que os he enseñado antes, hacen 10 cortes. ¿Y qué es lo que hacen? Una galleta Oreo. ¿Sí? Le ponen cremita por el medio, tal y cual. Con lo que ellos están aquí, compran toda la parte de tubos de silicio, ya cortados, compran las obleas, y hacen las galletas Oreo. Le ponen una capa por el medio, porque les permite unas ventajas, no lo tiene el corte normal. ¿Y con quién hablan? No hablan con su cliente directo, que es el TCMC, que es el de Taiwán, que hace los chips. Hablan con el cliente, con la compañía de coches, con la compañía de teléfonos. Hablan con ellos e intentan buscar cuál es su problema. Lo intentan buscar. ¿Y cómo la solución? A través de la base. Con lo que, ¿con quién hablan? Con los clientes de sus clientes. Al hablar con los clientes de sus clientes y darle una solución mucho mejor que la que le pueden dar el proveedor directo de sus clientes, que están en el medio de diseño y los fundries, pero al final, ¿qué es lo que permiten? Que el cliente de su cliente, el cliente final, le pida a sus proveedores y, en última instancia, a TCMC, que compren las obleas de su ITEC. Pues muy bien, ese engagement, esa relación con los clientes finales, les permite tener justamente esto. ¿Y cómo es este sector? Este sector, si os fijáis, la parte azul es el sector más... Este es el sector, es el número de billions que se manejan en este sector. Donde, si os fijáis, a la parte izquierda, lo que tenemos es las cuotas de mercado de las obleas tradicionales. Las obleas tradicionales son las galletas María. Las obleas cortadas sin nada por el medio. Las galletas María. Lo que vemos arriba en verde es las galletas Príncipe, las Oreos. Las que dentro de esa galleta les hacen un corte y le ponen distintas capas entre medio, que lo que te permite es mayor consumo o menor consumo, mayor resistencia, mejor performance. Y esto, si os fijáis, a la parte derecha, SOITEC es el principal proveedor de Silicon On Insulate. Sin ETSU, que tiene un 7%, en el final lo que está utilizando es la tecnología suya. ¿Qué vamos a decir con esto? Todos y cada uno de los teléfonos, sin excepción que tenéis vosotros, todos tienen chips cortados con obleas de SOITEC. Todos. ¿Sí? Todos. Así que es una compañía que al final tiene una ventaja, una cuota de mercado bastante importante. ¿Y qué es esto del Silicon On Insulate? Permitidme explicar algo más técnico en esta parte de aquí. Y si al final, si os fijáis, arriba del todo es justamente esa parte azul, ese tipo de base donde parten de un silicio, de una oblea, ¿no? Y a partir de esa oblea, pues se pone una máquina de SML que te hacen los cortes y luego te ponen a escala atómica distintos aspectos, pues, por ejemplo, los óxidos, ¿no? Pues para que no pase la electricidad, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, la parte gris, hay una pequeña parte gris que se une, donde si vamos disminuyendo cada vez más los nanómetros de los chips, ¿qué problema hay? Que se pierde en esa parte gris electricidad. De la forma que aunque la máquina, el teléfono, el coche esté parado, ¿qué está haciendo ese chip? Consumir electricidad. Y además, el diseño de ese chip es a escala atómica, de tal forma que para los Fondries, para los que te hacen el chip, les cuesta muchísimo más. Con lo que, ¿qué es lo que hace Soitec? Ya desde inicio, te pone una capa, con lo que es igual que una galleta príncipe, donde tú le pones la galleta príncipe, haces los cortes y te encuentras el chocolate. Y el chocolate que te permite no ser transmisor. Con lo que eso te permite técnicamente ser muchísimo mejor que los otros productos. Así que aquí reside realmente la diferencia y el porqué de la mayoría. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Por el final, tampoco quiero entrar en aspectos mucho más técnicos, pero coge la oblea en azul, le hace los cortes, con lo que cada uno de los cortes de una oblea puede hacer hasta 10, lo puede reutilizar hasta 10 veces, porque hace 10 cortes, y le va poniendo las distintas capas, que si la nata, que si no sé qué, tal, tal, tal. Esto lo obtiene y esto lo hace con un sistema que lo tiene patentado. Tiene 3.700 patentes propias de Soitec. Así que el competidor es competidor porque sus proveedores quieren un dual sourcing. Quieren dos proveedores porque si le falla Soitec por cualquier cosa, pues tienen el otro. ¿Pero qué técnica utiliza? ¿Qué tecnología utiliza? La de Soitec. ¿Sí? La de Soitec. Y lo más importante de todo, si os fijáis, ayuda a sus clientes, al cliente final, habla con Volkswagen, habla con Audi. Hace 15 días estuve con ellos en el nuevo Congreso de Barcelona y me dijeron que estaban hablando con una compañía muy importante de coches, para hablar ya de los coches eléctricos que dentro de 5 años se iban a hacer. Con lo que ya tiene una visita muy fuerte y están haciendo engagement. Están hablando con los clientes para ver qué chip y qué necesidades realmente tienen. Con lo que les ayudan a sus clientes ¿a qué? A disminuir el coste de diseño y lo más importante, ayudan a los proveedores de sus clientes, que son los clientes directos de Soitec, ¿a qué? A disminuir la inversión en CAPEX. Porque al hacer ya la oblea, ya con los distintos, vamos a decir con la nata, ¿no? O con el chocolate, lo que le permiten es que al TCMC no tenga que comprar máquinas muy caras. Con las que tiene, ya las puede utilizar. Ya no tenga que hacer a escala atómica muchas de las cosas que TCMC debería hacer. Con lo que ahorra dinero al cliente final y permite tecnológicamente hablando, muchas ventajas al último cliente. Pues muy bien. ¿Cuántos tipos de galletas hace? Muchísimas. Muchísimas. Aquí tenéis distintos tipos de galletas. Cada uno de los colores son las distintas capas que les va poniendo de intermedio para tener distintos objetivos. El más importante de todos es la antena de radio, la parte de radio. El chip de radio, ¿sí? De todos, es donde tienen el 100% de cuota de mercado. El 100% de la cuota de mercado. Y luego los otros son sensores. Pues sí, el sensor de la luz, el sensor de la imagen, el sensor de la rapidez de la cámara. Todos esos chips, ¿sí? Todos esos chips se basan en obleas de esta gente. En azul, aunque no se vea mucho en azul, al final lo que estáis viendo es el porcentaje de instrumentos, ¿no? De tal forma que el azul de abajo, la cuota de mercado principal, son los smartphones. Pero ahora veremos que no la cuota de mercado a futuro son los smartphones. Pero bien, esto es hasta ahora Soitec. Y a futuro, ¿sí? Y a futuro, ¿qué va a ocurrir con Soitec a futuro? Pues Soitec a futuro se basa principalmente en tres pilares. Donde uno es el teléfono móvil, que ya es lo que tiene ahora mismo el 70% de la cuota de mercado. Los coches y los smart devices. El Internet of Things. Aquellas cosas que todo tiene un chip. ¿Vale? Que ya es la nevera, el horno, las ondas, el teléfono, todo. Y aspecto importante, fijaros, ellos lo que hacen es el disco de vinilo. Con lo que importante no es el número de chips que hay en el mundo, que va creciendo. Sino el espacio de estos chips. Pie de página. ¿Sabéis ahora que Apple ha cambiado y ha hecho los chips propios, verdad? ¿Sabéis a quién ha dejado de lado? A Intel. ¿Y sabéis por qué? Intel se basa en una tecnología que es la x86. ¿Sí? Que lo que te hacía era un chip donde te hiciese todos los cálculos en un nuevo chip. Se ha cambiado por la tecnología ARM. ¿Sí? ARM. ARM. La tecnología es mucho más simple, pero al disminuir los chips, te permiten que donde antes ocupaba esto, lo que ocupaba esto, un chip de x86, ahora ya esto, ¿sí? Es lo que te ocupa. Con lo que ya es, en cuanto a espacio, ya es competitivo y como son datos, vamos a decir, muy simples, pues el consumo es muchísimo menor que el de Intel. Por esa razón, Apple se ha ido y se ha ido a ARM. Cierro paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que todos estos chips se están basando en tecnología ARM. ARM es mayor espacio. Mayor espacio, consecuencia, mayores obleas. Vayaos a mobile. Y aquí os quiero enseñar el mono. ¿Os acordáis que había habido un mono? ¿Sí? Lo quiero enseñar aquí. Todo el mundo decía, no, claro, los teléfonos móviles, los smartphones, ¿veis? Es una línea, una tendencia que se estanca, ¿no? Ya. Pero lo más importante es que el 5G va subiendo. Va subiendo. Y aquí es donde se está haciendo el mono así. Eh, que estoy subiendo. Estoy creciendo. ¿Y por qué es importante esto? Por estas razones aquí. ¿Cuáles son las implicaciones del 5G? Las implicaciones del 5G son que al final podemos hacer muchas más cosas. Yo en el mobile, pues, llevo yendo los últimos cuatro años. Se hablaba del 5G desde hace cuatro años. ¿Qué nos decían allí? No, el 5G, 5G. Le decía, ya, ya, pero a mí dame que toque, que te confío. ¿Qué es el 5G? No, bueno, será. Pues bien, este año he visto aplicaciones y he visto aplicaciones. Se puede monitorizar las ventajas del 5G. Con lo que esto que te permite, empiecen a florecer. Pero empiecen a florecer. Esto irá muy bien para las telecos, ¿sí? Porque les permitirá monitorizar mucho más su cliente. Con el mismo CAPEX puede permitir un ARPU mucho mayor. Y un CAPEX en un principio menor. ¿Vale? Esto es la parte tangencial. Pero con el 5G ya se está monitorizando. Con lo que el 5G va a explosionar. Y todo ello con unas tecnologías. ¿El 5G qué requiere? Mucho más tecnología dentro de tu teléfono móvil. Además, las otras dos variables que no se ha hablado y no se está hablando, que es el millimeter wave, ¿vale? El wave, la onda milimétrica, que es cuando tengamos 5G de verdad, que utilizará un bando de ancha, un ancho de banda mucho mayor, esto requerirá otro chip aparte del que tiene. Y el Wi-Fi 6.0, que todavía no se está hablando, pero que se hablará, esto lo que nos permitirá es que no tenga que venir la persona de telefónica a casa a disfrutarnos el cable, sino que automáticamente solo necesitaremos un aparato que eso sea directamente el cable. La calidad del cable, pero en lugar de hacerlo a través de cable, será a través de Wi-Fi. Pues bien, todas estas aplicaciones, abajo lo veis, el crecimiento espectacular entre todas y cada una de ellas. No sé cuándo ocurrirá. Hablan de estos crecimientos 2025. No sé si creérmelo, pero la tendencia está ahí. El mar de fondo está allí. Pues bien, otra vez el mono. Aquí lo tenéis. Abajo a la izquierda, eso es el tamaño que hay de chips por tecnología en cada uno de los teléfonos. ¿Veis el 4G? Habían 30 milímetros cuadrados de chip en un teléfono de 4G. iPhone, el último iPhone o el último Samsung, están con 74 milímetros. El último. Fijaros, se ha multiplicado por dos. ¿Sí? Pero cuando entre el millimeter wave, cuando entre el Wi-Fi, todo se nos irá a qué tamaño? A 200 milímetros. De 74 que están utilizando el iPhone 14, ¿será cuánto? A 200. Por esa razón, el mobile se espera que aumente por dos el tamaño, las necesidades de tamaño. Por tecnología y porque habrá más teléfonos de 5G. ¿Sí? Y más teléfonos de 5G. Y en coches. En coches ya lo sabemos todos. Hoy día ya no son coches, son ordenadores con cuatro ruedas. ¿Sí? Todas en tecnología. Si habéis subido o tenéis un coche de tres, cuatro últimos años, ¿qué pasa? Que ya te frena cuando hay un peatón delante. Ya te endereza el volante si te pasas de carril. Ya te hace todo esto. ¿Esto qué implica? Que necesites más chis por coche. Prueba de ello, estás arriba del todo. El nivel 2 de hadas, que es un nivel más o menos, que es el que están casi todos los coches hoy día, tiene unos 200 dólares por coche. El nivel 4 o 5, que el 5 ya es automático, que no necesitas ya ni conductor, tendrá 2.400 dólares por coche. Esto es solo el coche semiautónomo. Pero es que al coche eléctrico le va a ocurrir exactamente lo mismo. A medida que vas teniendo el coche eléctrico, necesitas de muchos más chips. Pero estos son los chips hoy día que se basan en silicio. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el elemento que se van a utilizar las obleas en los coches de futuro? El silicon carbide. ¿Y qué es el silicon carbide? Lo que os he comentado antes, que era el elemento más duro, solo por detrás del diamante. ¿Y esto qué te permite? ¿El silicon carbide qué te permite? Ser 50% más rápido en la carga. En la carga, que es el gran problema de las baterías. Es un 5 o 10% más kilómetros por carga. El coste de la batería se reduce entre 500 y 1000 dólares por coche. Fijaros, todos los problemas que tienen hoy día los coches eléctricos, el silicon carbide que te hace, te los soluciona. ¿Sí? Te los soluciona. Así que el Smart Seek, que es lo que ellos tienen, de una oblea de silicio, de silicon carbide, que tú lo puedes cortar desde un punto de vista mecánico, la puedes cortar, una oblea sí la cortas por la mitad. Si la cortas mecánicamente, la mitad la pierdes. Pues ellos con su tecnología pueden hacer hasta 10 cortes. ¿Sí? Hasta 10 cortes de una oblea, hacen 10. Y alguien puede decir, oye, Xavier, está muy bien, pero Tesla, en su Capital Markets Day, sacó esta noticia, ¿no? Voy a necesitar un 75 menos de chips. Bueno, pues si empiezas a rascar, va a necesitar menos. ¿Por qué? Porque se basará en mucha parte de la tecnología, se basará en los obleas de Soitec. Y aparte, el silicon carbide es muchísimo más caro que los obleas de Soitec. De nuevo, ¿dónde estamos hoy día? En la parte de la izquierda, en cuanto a tamaño. ¿Dónde nos vamos? A la parte derecha. Y por último, y por último, los Smart Devices. Pero al final, Smart Devices, pues al final aquí son sensores. ¿Sí? El sensor de temperatura, el sensor de movimiento, cualquier sensor que tenga cualquier aparato, va a necesitar de su tecnología. ¿Y qué van a pedir estos aparatos? Que consuman poco. Y para que consuman poco, ¿en qué se van a basar? En esas galletas Oreo, que son las que hacen Soitec. Pues hasta aquí el futuro. Vayamos a los números. ¿Cómo le han ido los números a esta empresa? Hasta ahora, fijaros, arriba en las líneas tenemos la cantidad y el precio. ¿Qué ha pasado con la cantidad y el precio? En verde tenemos la cantidad en los últimos seis años. La cantidad de obleas ha aumentado. Pero es que el precio por oblea también ha aumentado. Y esto sin entrar el Silicon Carbide. Cuando entre el Silicon Carbide, que le está montando la planta en Singapur, ¿qué va a ocurrir con el precio de la oblea? Va a incrementarse muchísimo más de lo que tenemos aquí. Así que, ¿qué es lo que tiene? Hoy día tiene 2,7 millones de obleas por año. ¿A cuánto va a ir el año 2025? Y no va a ir porque lo va a estar diciendo, sino que las plantas ya las está fabricando. Tiene plantas en Francia, tiene plantas en Singapur, en Bélgica. Pues bien, ya está con una capacidad en planta de 4,5. Con lo que la Q me va a pasar de 2,7 a 4,5. Y el precio, pues el precio te va a aumentar. Porque va a incorporar más el Silicon Carbide. Así que, si tengo todo esto en los márgenes que le ha ocurrido, más cantidad, más precio, la magia del apalancamiento operativo. La misma fábrica vende más. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, los márgenes mejoran. Así que ya podéis ver aquí los márgenes, que es la parte que tiene sombra. La parte en azul son los costes brutos, los márgenes brutos han disminuido. Perdón, el coste bruto ha disminuido, con lo que el cambio de generación de EBITDA te ha aumentado. Así que, ¿cuál es su objetivo? De pasar del 36% de EBITDA al 40% de EBITDA. Y si pongo todo esto, todo esto en valoración, ¿qué me encuentro? ¿Cuánto producirá? 4,5 millones de WIFERS al año. ¿Cuánto valdrán? 511. Poco más, poco más de los 400. Y seguramente este precio por WIFER me voy a quedar corto. Todo esto me genera unas ventas que multiplicado por EBITDA, que ellos esperan incluso el resto, un 4% por distintos ajustes que pueda tener. Todo esto me da que puede lograr un beneficio de unos 540 millones de euros. Un beneficio neto de 440 millones de euros. ¿Lo multiplico por un PER de 18? ¿Por qué 18? Pues bien, la media de PER de esta compañía en los 10 últimos años ha estado por encima del 29%. Ha ido más del 28, 30 y le pongo un 18. ¿Por qué razón? Porque cuando ya tenga todo el mercado, es un mercado que es una tecnología donde él es el monopolio. Es el estándar de los chips dentro de los teléfonos. Ese estándar te puede valer algo más que un PER 15 o un PER 16 que cotizan los índices. Así que todo esto que me da, un margen de seguridad o un margen o un potencial del 90%. O dicho de otra forma, hoy día esta compañía cotiza a un PER 9 con la tecnología que tiene. Y la última transparencia de todas, antes de que venga Adrián. La última transparencia, solo quiero que os fijéis en las imágenes. Esa imagen es el último chip de Apple. A la izquierda tenéis el que tiene el iPhone 14, a la derecha el que tiene el iPhone 14 Max, no sé qué, no sé cuántos, que es el mejor de todos. Así que, como una imagen vale más que mil palabras, os dejo con la última imagen. Muchas gracias. ¿Veis? ¿Se me escucha? ¿Veis por qué habíamos dicho que Xavi era el que tenía que venir después de la comida? ¿Lo veis? Que empieza hablando de la tortilla de tu madre. Es que ya lo sabíamos. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Si el resto tiene alguna, pues ya sabéis, acercaros en el siguiente Coffee Break. Muchas gracias por la presentación, Xavi. La verdad que parece muy interesante, pero yo tengo una duda. Sin una tecnología tan fantástica, ¿qué protección tiene frente a la competencia? ¿Se puede replicar? ¿Es un tema de propiedad intelectual? ¿Tiene patentes? Son dos cosas. Es la propiedad intelectual y es la capacidad de hacerlo. Es que tú lo puedes hacer. O sea, lo bueno de esto es que no es que yo coja en el laboratorio y tomando los ingredientes al final obtenga esa oblea. Sino es cómo se hace. Y eso es un know-how. Y esto, por mucho que tengas patente, aunque no tengas patente, la prueba-error que les he dado a ellos, esto es lo que les da la ventaja competitiva respecto a sus competidores. Por esa razón, en Silicon and Insulate tienen un acuerdo de mercado tan grande. Aparte, aparte, que esté con la propiedad intelectual que es la patente. ¡Suscríbete al canal!